Vayamos ahora con la agricultura. Es más difícil económicamente, los precios son precarios y la gente joven a trabajar de algo que les va a causar problemas, pues cada vez lo ven peor. Si tú inviertes desde el principio, todo el año estás invirtiendo de tu liquidez, tú coges e inviertes en productos, en mantenimiento, en limpieza, en arreglo... Tú estás invirtiendo dinero. Y llega la hora de la verdad, lo haces en una producción decente, buena, que tenga calidad. Eso tiene un costo, porque tú vas a gastar mucho dinero. Y luego llega la hora de la verdad, cuando van a recogértelo, y te dicen, no, eso vale 20 céntimos o 14 céntimos. Vamos a ver si yo me he gastado 16 o 17. Pero para ahí, son 14 céntimos que te dan a ti por kilo de naranja, pero cuánto lo está cobrando el Alcampo, el Carrefour... Ah, eso, pues ahí los ves a veces. Y entonces, ¿quién se lleva esa ganancia? Pues yo creo que hay muchos impuestos también, porque claro, me imagino que está el transportista, está el almacenista, está el reparto y tal... Pero aún a pesar de eso, ellos ganan siempre dinero, porque si no, no compran. Porque al final, ellos, ¿qué quieren? Que tú, cuando tú vas al súper, el carro suyo sea el más barato. Porque es eso lo que les da beneficio. Pero claro, eso siempre es perjudicando al inicio. Porque ellos allí, si te bajan, por ejemplo, un precio del arroz, lo bajamos 5 céntimos. Tengo que decir que a tú te lo bajan 5, a tú te lo bajan 15. Porque ellos o quieren ganar lo mismo o más. Oye, no, con el precio, ellos dicen nada tanto hay. Si lo quieres, lo vendes y si no lo dejas. Claro, si tú has estado todo el año cultivando y produciendo y gastándote el dinero, y sabes que si no se recoge esa naranja en 15, 30 días o dos meses como mucho, se va a ir al suelo, pues al final no tienes más remedio que pasar. Los cítricos, ahora llevamos unos pocos de años, que en especial la naranja, pues prácticamente no cubre gasto. Los agricultores que tienen una superficie importante la están manteniendo a espera de que puedan recortarse las exportaciones del extranjero y demás, porque estamos hablando de árboles cultivos que tardan en ponerse en producción 10, 12 años. Entonces no se puede rotar ese cultivo tan fácilmente como la siembra de la patata o cualquier la sandía o el melón, que son de temporada. Detengámonos en las subvenciones. Yo, por ejemplo, con la subvención que cogí para la agricultura, yo tengo que mantenerme 5 años dado de alta, estoy de acuerdo, pero después, aparte, mis condiciones son que yo tengo que tener unos ingresos mínimos. Es decir, si yo en la huerta no gano 12.000, 13.000 euros al año, cada año mínimos, tengo que devolver la subvención. Si me van mal las cosas, tengo que devolver la subvención, pero aún es peor. Si me van mal las cosas y yo, como soy muy trabajador y tengo que mantener a mi familia, me busco otro curro y me pongo a trabajar en otra cosa, no puedo ganar más del 20% en la agricultura. Si gano más del 20% tengo que devolver la subvención. Es decir, tú estás ahogado hasta aquí porque la cosa no te va bien o no te ha salido como tú querías o de repente te han surgido imprevistos y te van a ahogar más. Las subvenciones es una ruina para todos. Tampoco las pido, ¿eh? Ojalá no hubieran subvenciones. Lo que pasa que nosotros en este caso ahora no podríamos vivir sin subvenciones, pero dicen, es que el país tiene la subvención. Ojalá no fuera necesario. Nosotros hacemos un producto que es de primera necesidad, que está claro que no puede tener un precio desorbitado, pero tiene que estar adaptado al momento que estamos viviendo. Puede ser que el precio del arroz sea el mismo que el de hace casi 25 años. Bueno, yo quise hacer un proyecto de diversidad de hortaliza y de plantas y me encontré que a lo que subvencionaban y a lo que querían ayudar era el monocultivo. Y claro, si viene una mala cosecha, pues ya la subsistencia te la comes. Lo que han pretendido todas las administraciones es que se hicieran explotaciones cada vez más grandes. Y de últimamente para acá lo que vemos es que están tratando de que la gente abandone el campo. Bajo mi punto de vista creo que vamos a pasar hambre. Vamos a pasar hambre en el aspecto de que las producciones que requieren mano de obra, ya que no la hay porque les están subvencionando a todos, y al final se va a dejar de producir muchas cosas. Y si no fuera poco, todo está prohibido. Comencemos con el arroz. Es un cultivo muy complicado, es un cultivo muy técnico, que requiere de muchas atenciones. El arroz está con agua, la tierra de aluvión, es una tierra fértil, y aparecen malas hierbas, aparecen plagas, hongos, que hay que combatir. La Directiva Europea de Uso Sostenible limita el uso de las materias reactivas para el control de todos estos problemas que tiene el arrozado. Y nos quedan como autorizadas otras materias reactivas que son ineficaces y caras. Aparte de los problemas que podemos tener concretos en el delta del caracol manzana, una plaga que nos vino... Sí, sí, ese, ese y el otro. Sí, sí, hay miles. Entonces es un problema que cada vez va a más. Estamos trabajando en tipos de conreo distinto para poder combatirlo, pero es un problema que no es culpa nuestra, que nos metieron, y la administración, sí, ayuda, entre comillas, se da como una ayuda para un producto que los mata un poco, pero no te soluciona nada. Y otra vez, un problema para la agricultura. Aquí sí que tenemos un control muy estricto de distritos sanitarios. Además, la Unión Europea es muy estricta en los controles finos. Demasiado, yo creo, ¿no? Para nosotros sí, porque si luego permite allí que esos mismos productos los echen, y luego aquí es que entran esos productos, y no hay controles realmente ni de lo que entra, si realmente era tan malo el producto que echábamos aquí, que era más eficiente y más barato, entonces, ¿por qué lo echan allí y aquí sí que pueden entrar? Es lo que te haces una pregunta que dices, bueno, y vamos a ver, allí se pueden echar los productos y la naranja llega aquí y sí que es buena. Aquí si lo echamos, no vale, hay que tirar al suelo. Sí, sí, escuchó usted bien. Aquí hay unos controles sanitarios impresionantes y se trae producto de fuera, y cada vez más. Desde otros países del mundo, que no es Unión Europea, la Unión Europea da permiso para que lleven arroz aquí sin ningún tipo de control, o entre comillas, controlan, pero no controlan. A nosotros nos exigen mucho, entonces nosotros no podemos tratar con unos productos que en aquellos países sí que dejan tratar y luego lo llevan aquí. Entonces es una competencia muy desleal. Vienen barcos de Camboya, de otros países, una ley que se sacó hace unos años que se llamaba de todo menos armas. Lo que era es que a los países subdesarrollados, en este caso, les dejaban a la Unión Europea que importasen hacia aquí todo tipo de productos, excepto armas, sin pagar aranceles. Entonces esto es un desmadre, porque nosotros aquí nos obligan a cumplir unas premisas para que el arroz se haga de una forma correcta, que nos parece perfecto, pero sí, resulta que nosotros para hacer este arroz necesitamos, tenemos unos gastos, y luego ese arroz que se hace en otros países no tiene estos gastos porque pueden producirlo de otras maneras que no son las que aquí nos dejan, que no queremos producir así, pero los dejan importar. Llega un momento que las grandes compañías miran y dicen, bueno, ¿dónde saco el arroz más barato? ¿Allá? Pues voy allá, llevo un barco, llego aquí, no pago aranceles o unos mínimos, empaqueto con mi marca. Los tomates y las plataneras están en declive. Los tomates, los señores productores, en gran escala, se han ido a Marruecos porque les sale más económico. Aquí ahora nos ponen tomates de Canarias y si te fijas bien, dice envasado en... Esto lamentablemente es la política que actualmente contamos. No hablo de colores políticos porque lo han demostrado los procedimientos de gobierno que no cambian absolutamente nada, posiblemente porque hay otros intereses detrás de la política, que es lo que fomenta de eso, que no vale lo autóctono, no vale lo propio, precisamente que es lo más ecológico. Nos quitamos el coste de transporte, ese gasto de combustible y esa contaminación al medio ambiente y demás. Si acercamos a cualquier supermercado, como tú bien has dicho, ahora mismo la naranja que está entrando prioritariamente es de Sudáfrica. Pero es que hace unos meses era de Argelia, de Marruecos, países que no tienen la legislación laboral que nosotros tenemos, no cuidan a nuestros trabajadores como los cuidamos nosotros y sobre todo para el consumidor la cantidad de productos citosanitarios, como bien han dicho, que nos están perjudicando directamente a nuestra salud cuando nosotros tenemos un producto de más calidad. La Unión Europea es la que manda las directrices, hay que comprar aquí, hay que comprar allá, no hemos hecho acuerdos comerciales con Sudáfrica, o con Egipto, o con Marruecos, o con el país que sea, que están produciendo en muchos países, claro, allí la mano de oro es mucho más barata, no hay impuestos, prácticamente no tiene impuestos y todo es beneficio. Y luego lo que me contabas ayer, llega a Europa, por ejemplo en Castilla, que son latifundios inmensos, ahora te dice, mira, te vas a subvencionar para que en vez de plantar trigo, que es lo que ahora no tenemos, planta girasoles. Y luego ni nos recogen, porque lo que quieren es la subvención. Yo lo que quiero es la subvención. Las personas que antes sembrábamos remolacha, a la vista de lo que han hecho, se abandona y no volvemos, porque es un cultivo rentable, pero muy costoso. Y cuando lo dejas, ves que hay otros cultivos que con poco sacas parecido y no te complica la vida. España ha quedado como un segmento comercial geopolítico, está siendo explotada como una mina con distintos recursos y orientada por políticas de potencia extranjera y con eso está todo dicho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.